¿Ya? Antes de comentar el show, hablemos una vez más del pinche Sina, ya que anoche en la marca roja luchó en un combate en equipos junto a Matt Riddle, pero fue un dark match, un combate no televisado. Es decir, Sina no ha aparecido en todo el programa de la marca roja, pero se aparece en un combate no televisado. Bueno, sinceramente no lo entiendo. La única razón que le encuentro a esto es que la WWE quiera que su regreso a los encordados sea algo especial y que su primer combate en mucho tiempo sea en SummerSlam. Aún así, a mí no me importaría verlo luchar, ya sea en Raw o SmackDown combates en pareja, para poner a Sina aún más caliente de cara a SummerSlam. Pero bueno, es decisión de la WWE. Una lástima no ver al pinche Sina anoche en Monday Night Raw. Así que bueno, el show comenzaba con la nueva campeona femenina de Raw, la super heroína Nikki Ass, en medio de cánticos de You Deserve It, te lo mereces. Nikki, súper emocionada, on fire, a tope de power, tomó el micrófono y dijo que siempre quiso decir lo siguiente. Bienvenidos a Monday Night Raw. Daría un discurso motivador de que siempre quise creer en ti mismo y que nunca te rindas y bla bla bla. Hasta que ahí llegó Charlotte Flair, la consideró una desgracia como campeona y dijo que le robó el título. Además comentó que hay una conspiración contra ella y que todas las injusticias que ha sufrido ha sido culpa del público. Es increíble ver a Charlotte quejándose de supuestas injusticias cuando es 13 veces campeona femenina, contando los de NXT. No sé de dónde se sacan eso, de que Charlotte ha sido tratada injustamente, en serio, no sé de dónde coño se lo sacan. Pero bueno, luego ahí llegó Rhea Ripley para burlarse de Charlotte y retar a Nikki Cross para SummerSlam. Y finalmente los gerentes generales Sonya Deville y Adam Pearce pactaron una triple amenaza entre estas tres mujeres en el evento más perrón del verano por el campeonato femenino de Raw. Me parece la mejor decisión ya que Rhea y Charlotte vienen de detenerse en combate en Money in the Bank, Rhea aún busca ese campeonato femenino, Charlotte también. Entonces, bueno, pacta una triple amenaza en SummerSlam. Por lo que tengo entendido, este push que está recibiendo Nikki Cross es porque su personaje de super heroína está vendiendo mucho dentro del público infantil. Parece que vende mucho merch, eso a Vicente le encanta y pues toma push que recibe. En la primera lucha de la noche teníamos un Seymus fella contra Damian Priest. Ya era hora, en serio, ya era hora de que Damian tuviera esta lucha mano a mano ante el campeón de los Estados Unidos. Una sólida lucha para comenzar con este show. Seymus aplicó como de costumbre ahí el happy fella. Y Devin Priest, luciendo bastante fuerte en el combate, fue capaz de derrotar al irlandés. Ya que después de que le quitara el protector nasal, le aplicó su finisher, el Reconin y se llevó la victoria. Yo flipé con este momento, el público gritando 1, 2, 3, ganó el combate y dije ¿Qué? Dime a nuevo campeón, pero luego me di cuenta que fue un combate no titular. Ya sabéis, lo típico de que gana al campeón en un combate no titular para en un futuro tener un combate titular. Se dice que se avecina un push para el puertorriqueño, puede que se convierta en campeón de los Estados Unidos. Oye, quién sabe, ya que Seymus como campeón empezó muy bien, pero desde que se lesionó la nariz y lleva ese protector nasal, no ha aparecido mucho en televisión y puede que pronto pierda el campeonato de los Estados Unidos. A continuación, el talento personificado, A. Styles y su guardaespaldas, Homo se enfrentaban a los Viking Riders y ponían en juego los campeonatos en pareja de Raw. Hablando de la división en parejas de la marca roja, ¿dónde rayos está Randy Orton? Hace semanas que no aparece, no sé qué ha pasado con este luchador, la historia con Riddle era de lo mejorcito que tenía la marca roja y no sé qué pasa con este men, no sé si está lesionado, si está ausente porque la W lo ha decidido, no tengo ni putísima idea, os lo digo totalmente en serio. Los vikingos empezaron a tope en este combate y AJ, bueno, lo típico últimamente, ¿no? Estaría recibiendo golpes sin parar hasta que finalmente Homo recibió el tag y por supuesto destruyó a sus rivales. Le aplicó esa doble chokeslam a Eric y luego A. Styles un maravilloso 450 para así llevarse la victoria. Un combate predecible, repetido, The Money in the Bank y espero que pronto Randy Orton regrese y que junto a Matt Riddle reten a estos dos por los campeonatos en pareja de Raw. A continuación, Drew McIntyre ingresó al cuadrilátero, mírale al papucho, lo feliz, lo confiado que está. Es que joder, fíjate en él, él está mirando al público y pensando, joder, es que vaya facha que llevo locos. Iba a enfrentarse al compañero de Jinder Mahal, Beer, pero antes de ello Jinder dio una promo pidiendo a Drew que se disculpara por lo acontecido la semana pasada. Que por cierto, fijaros cómo terminó la espalda del compañero indio de Jinder Mahal, o sea, reventadísimo. Si no me equivoco, fueron 32 sietazos. En respuesta, Drew McIntyre decidió no disculparse e incitó al público para que le dijera a Beer, Drew's gonna kill you, Drew is gonna kill you, Drew te va a matar. A continuación, Drew McIntyre se enfrentó a Beer. Beer tenía la intención de vengar a Shanky del ataque recibido por el propio McIntyre la semana pasada, pero aún así al papucho es que nadie le hace frente. Ahí estuvo Jinder Mahal durante el combate distrayendo al excampeón de la WWE, y justo al final Beer cogió la silla y Drew le metió un pedazo Claymore pateando su cara contra la silla y el árbitro terminó el combate por descalificación. No solo eso, sino que tras el combate, Drew McIntyre cogió al abogado de Jinder Mahal y le propinó una pedazo Claymore Kick. Me está gustando esta rivalidad, es algo nuevo que no necesita un campeonato de por medio, y además mantienes a Drew McIntyre fresco tras mucho tiempo en la escena del campeonato mundial. Posteriormente, Eva Marie y su Pokémon Dove Drop se enfrentaron a Natalia y Tamina. Una lucha super ZZZZZ, y terminó con Eva Marie siendo distraída por Lily y comiéndose una patada de Tamina. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y parece ser que Natalia durante el combate sufrió una lesión en su pierna derecha, ya que la habíamos acompañado del personal médico. Esperemos que no sea nada grave. Posteriormente, Keith Lee se enfrentó a Carrion Cross. Esta fue la revancha de aquella lucha titular que tuvimos en la edición número 30 de NXT TakeOver el año pasado. Por cierto, ¿por qué rayos han quitado a Scarlet y el humo en la entrada de Carrion Cross? ¿Por qué? ¿Por qué, Vicente, tío? Joder, con lo chulo que quedaba, con la maravillosa Isaac Scarlet y el humo, guapísimo, lucía como Kratos del God of War. Macho, tío, ¿pero por qué? ¿Por qué me haces esto, tío? Fue una lucha bastante intensa y física, con golpes muy duros. Merecían más tiempo, lucharon simplemente 5 minutos y el combate culminó con Carrion Cross haciendo rendir a Keith Lee. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Esto es lo que yo no entiendo en la WWE, que hay cosas que no tienen coherencia, que no hay por dónde cogerlo. O sea, la semana pasada Carrion Cross pierde en 3 minutos con un paquetito ante un Jeff Hardy que últimamente había sido un Jover. Y luego, de la nada, hace rendir a un superpoderoso Keith Lee. Son cosas que yo no entiendo. Simplemente yo creo que no había necesidad de hacer este combate. Lo podrían haber reservado para un pague por ver, para que fuera mucho más especial. Pero sin ningún tipo de construcción, lo pusieron en un show semanal cualquiera como Monday Night Raw. Luego, Mustafa Lee y Mansur hicieron equipo para enfrentarse a Tibar y Maze. ¿Desde hace cuándo Mustafa Lee y Mansur son compañeros? Que sepa yo, Mustafa Lee había estado puteando, metiéndose en la cabeza de Mansur las últimas semanas. Habían tenido un combate y todo. Y yo no sé cuándo se han reconciliado. No tengo ni idea, para ser sinceros. El combate fue decente. Me gustaron las moviditas de Mustafa Lee y Mansur. Tremendo ese tornado DDT con salto suicida del gran Mustafa Lee. Y finalmente, Mansur dio la victoria a su equipo con un paquetito. Ya sabéis, el super todopoderoso paquetito nunca falla en la marca roja. A continuación, el hombre que tiene músculo en los músculos, el Superman negro, el campeón de la WWE, el CJ de esta compañía. Bobby Lashley ingresó al cuadrilátero junto a su manager, el abuelete con su bastoncete MVP. Este último se referiría a la falta de respeto que el Almighty, que el todopoderoso sufrió por parte de Goldberg la semana pasada. De repente, de la nada, Cedric Alexander apareció y luego Selton Benjamin para reclamar a Bobby y MVP la expulsión que sufrieron de Hard Business hace ya bastantes meses. Y de la nada se pactó una lucha en desventaja en donde Bobby se enfrentó a Selton Benjamin y Cedric Alexander. En donde básicamente fue un squash, los aniquiló, les arrancó la cabeza y los humilló haciéndoles un doble pin al mismo tiempo. Yo no sé a veces qué pasa con los creativos. O sea, esta historia ya terminó en marzo. En marzo de este año separaron a The Hard Business y después de 84 años se les ocurre zanjar las diferencias entre los ex miembros de The Hard Business. ¡Oh, pedacillos estúpidos, maldita sea! ¡No tienen cerebro, imbéciles! Sinceramente fue muy doloroso ver este combate. Para mí The Hard Business fue lo mejor que tuvo la marca roja. Hay nidos de la pandemia y fue una completa cagada que los separaran. Y por otro lado tienes a New Day durante más de 5 o 6 años que siguen juntos. Y luego a Hard Business que ya en un par de mesecitos y a tomar por culo. Vas y los separas, macho, joder. En Backstage los campeones en pareja The Raw se encuentran con el Miss y John Morrison. Y parece que el fenomenal tenía algo que decir a estos dos. Aunque Homo se pone ahí en medio para que nadie escuche lo que traman. Entonces vamos a la siguiente lucha. Matt Riddle contra John Morrison. Voy a decir que fue la mejor lucha de la noche. Me gustó ese inicio con ese llaveo, con ese grappling. Le daban bastante intenso. Tuvo ese momento divertido cuando Matt Riddle pateó al Miss y luego imitó al Miss en el suelo. Hay que decir que Matt Riddle haciendo comedia es un crack. Y cuando parecía que el porreta máximo tenía todo bajo control. A Styles y Homo lo distrajeron. El negraco rompió el scooter de Matt Riddle. Y John Morrison aprovechó para aplicar su finisher en el Starship Pain y llevarse la victoria. Con este segmento supongo que nos dan a entender que la historia entre Homo, A Styles, Randy y Riddle continúa. Y como comentaba antes, espero que pronto el asesino de leyenda regrese. Y que Ork y Bro se coronen como camiones en pareja de Raw en SummerSlam. Tras el combate, AJ le aplicaría un Style Class a Matt Riddle. Bien, bien, bien. A continuación, el meme andante. Artruz, el 53 veces campeón 24-7, ingresó al cuadrilátero con sus cánticos de Whatsapp, Whatsapp. Saldría con un micrófono para que todo el mundo lo escuchara. Y ahí después entró Reginaldo, tremendo, ese salto para entrar al cuadrilátero. Yo no sé ni cómo lo hizo, supongo que tendría un trampolín como lo tenía sin cara. Pero oye, estuvo chulísimo ese salto para entrar al cuadrilátero. Puso el juego al campeonato 24-7. Como era esperado, fue un combate de comedia. Y bueno, Osuna es que se sacó el rabo, nos deslumbró a todos con su tremenda agilidad. Y derrotó a Artruz con ese pin con piruetita. Y ya para rematar, apareció la maná de Jovers y Reginaldo salió de manera magistral del cuadrilátero. Y luego toma piruetitas, piruetitas, piruetitas. Yo creo que el campeonato 24-7 ha sido lo mejor que le ha pasado a Reginaldo. Después de que Carmela le mandara a tomar por culo. Después de que Sasa Banks le mandara a tomar por culo. Y ahora después de que Niax le haya mandado a tomar por culo. Ese campeonato ha sido su salvación. Mirar, mirar lo feliz que está Reginaldo con el campeonato 24-7. Y bien, vamos a la última lucha de la noche. La décima lucha de este programa. Que era Nikki Ash contra Charlotte Flair. El campeonato femenino de Raw no estaba en juego. Y por supuesto, si el campeonato no estaba en juego. El resultado era bastante predecible. Ya que después de que la super heroína hiciera lo posible por ganar el combate con una crossbody. Charlotte Flair lo revirtió y logró la cuenta de 3. Entiendo que Charlotte Flair está mucho más consagrada que Nikki Cross en el orcio principal. Pero tampoco entiendo cómo nos hacen ver a Nikki Cross como una super heroína chupi guay. Pero luego en las luchas es retratada como una absoluta debilucha que no puede hacer casi nada. Tras el combate, Charlotte Flair se burlaría de Nikki Cross. Y le diría que nadie, absolutamente nadie, está en su liga. Aún así, Nikki Cross confiada le diría que quiere una revancha para la próxima semana. Así que Charlotte en respuesta le da una buena putiza. No sé qué esperarme de la revancha entre estas dos la próxima semana. Al final, el show concluye con Nikki Ash tendida en el ring mientras una Charlotte arrogante celebra su victoria. Un rol bastante regular el de esta semana. Muchas decisiones creativas que no tienen ni pies ni cabeza. Que yo sinceramente es que no las entiendo. Como hacer esa lucha entre Karrion Kross y Keith Lee. Que la podrían haber reservado para un pay per view. Nikki Ash perdiendo como una debilucha ante Charlotte Flair. O también, después de 84 años, Bobby Lashley aniquilando a sus ex compañeros de The Hard Business. Pero también tuvo sus buenos momentos. Como el segmento ese entre Reginaldo y Truth. La lucha entre Morrison y Riddle. Como también a Demon Priest venciendo a Samus Fella. Y con respecto a John Cena, sigo sin entender por qué no apareció en todo el programa. Pero sí en un dark match, en un combate no televisado. Haciendo equipo con Matt Riddle. Además que es un equipo de sueño. Es un Dream Team. Ya lo vimos la semana pasada. Tener ese segmento del ROW. ¿Por qué no televisan ese combate? Si fijo que fue la polla con cebolla. Hasta aquí mi análisis del ROW de esta semana. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, no olvides escribir tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco dejar un buen like en este vídeo si te gusta mi contenido. Y suscribirte al canal para estar al tanto. Poco más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, un abrazo a todos. Ser felices. Ver mucho al wrestling. Y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!